Y para eso he traído a la persona que más me ha inspirado a la conexión y es el Rabino Daniel Cohen porque hoy vamos a conectar a través de la música, a través de la oración, a través de la meditación. A mí el Rabino Daniel Cohen me acompaña casi todos los días en la mañana en mi momento de conexión con Dios. ¿Qué más necesitamos? Y hoy te he traído para que no solamente me ayudes a mí sino que puedes ayudar a tantos miles de personas porque a través de ti recibí las herramientas para conectarme con lo más preciado que tenemos que es al Eterno, nuestro Dios. A mí me encanta llevar a personas a las esferas superiores del alma, de divinidad. ¿Cuántos están preparados para algo que va a venir ahora que quizás es, digamos, la cereza encima del pastel? Hemos hecho un recorrido a lo largo de nuestro crecimiento personal, de nuestro crecimiento espiritual. Hemos estudiado las herramientas, hemos quitado bloqueos, hemos descubierto cosas maravillosas. Pero, ¿saben? Nada de esto puede ocurrir en nuestras vidas sin la ayuda del jefe, de aquel que está ahí arriba, todo el tiempo dándonos, todo el tiempo amándonos, todo el tiempo influyendo bien y luz hacia nuestras vidas. Y ahora ha llegado el momento de que aprendamos los caminos de la conexión con esa gracia divina que nos va a guiar a todo lo bueno, a todo nuestro proceso. Él ha sido el principio, Él nos mandó nuestra alma con ese propósito. Él también nos ha dado el proceso con las diferentes caídas, las diferentes subidas, para que aprendamos y nos formemos. Pero Él también quiere una conexión íntima con nosotros. Y para eso he traído a la persona que más me ha inspirado a la conexión, y es el Rabino Daniel Kohn. Como habéis visto, en estos minutos hemos preparado aquí en la sala no solamente un micrófono, sino que hay mucho más, porque hoy vamos a conectar a través de la música, a través de la oración, a través de la meditación. Y quiero dar la bienvenida. Shalom, Arab. Brujima Daim. Bienvenidos. Arab Daniel Kohn, Rabino Daniel Kohn, y David Ada en el piano. Shalom, shalom, shalom. Shalom, David. Bien, pues estoy muy feliz de poder presentaros al Rab. El Rab Daniel Kohn me acompaña en los viajes que hacemos de co-creadores. Me acompaña cuando vamos a México, cuando vamos a Miami. Tuvimos ahí experiencias increíbles, algo inolvidable e histórico que ocurrió allí. Pero yo quiero decir, y después lo voy a decir en hebreo para que el Rab me entienda, a mí el Rabino Daniel Kohn me acompaña casi todos los días en la mañana, en mi momento de conexión con Dios. Antes de mi oración, cuando yo uso el y que son unos audios que acompañan en la oración algo muy, pero que muy hermoso que el Rab hizo y que además está traducido al español. Y bueno, después os hablaré un poquito más de esto, pero quiero darte las gracias por toda la ayuda, toda la inspiración, porque a través de ti recibí las herramientas para conectarme con lo más preciado que tenemos, que es al Eterno, nuestro Dios. Primero, estoy muy emocionado de estar aquí. Es una oportunidad que es una revolución en todo el mundo. Aquí nos sentamos, estamos aquí en Israel, que es la tierra de la profecía, la tierra de la conexión con el Dios. Y de aquí todo se extiende a todo el mundo. Y estamos aquí juntos y juntos somos como un canal para todos estos videntes que nos están viendo aquí y que son personas amadas y que puedan ellos también descubrir ese camino especial. para traer luz, para traer luz a nuestra vida, para conectar con la gracia divina, una gracia que también hay dentro de cada uno de vosotros. Y que sepáis, con la ayuda de Dios, por causa de lo que vamos a hacer aquí, vais a saber cuánto el Creador quiere daros esa influencia de bondad. Él solo está esperando que os sabráis a esto. Nuestros sabios dijeron que Adán, el primer hombre, en el jardín del Edén, si no estaba allí, pues las plantas no florecían, las lluvias no caían. Porque el Creador esperaba que alguien diga ábreme las nubes, ábreme toda esa bondad, esa influencia. Yo necesito que alguien espere recibir toda esa bondad que espero daros. Hay algo que nosotros nos podemos conectar ahora. Es una canción que se llama Yejid Haya Olamim, que significa único la vida de los mundos. ¿Podemos cantar eso? Beba Day, Ulay Arabi Azbir, Mas de Je Olamim. Quizás el Rabe explique qué significa la vida de los mundos. Porque como nosotros queremos enseñar que a través de conectar nuestro Daat, nuestro conocimiento, nuestro foco, yo os invito a que simplemente os concentréis ahora que tenéis vitalidad en vuestro cuerpo. Simplemente hacer así y sentir que estáis vivos, que hay vitalidad que fluye a través de vosotros. Y pensáis que es algo obvio, sí, es algo que se sobreentiende. Pero yo miro a Daniel y veo su vitalidad y es como, bueno, hay la vitalidad de Daniel y hay mi vitalidad, son dos vitalidades distintas. Pero cuando yo medito que hay uno que es el que da esa vitalidad, también a mí, también a Daniel y también a vosotros allí, entonces yo recibo luz divina que aún me vivifica más y yo quiero que todos ahora sintamos esa vitalidad. Tenemos aquí a David en el piano y vamos a vamos a tocar juntos Yahid He Olamim. Yahid He Ha Olamim Yachid Chai HaOlami Yachid Chai HaOlami Yachid Chai HaOlami Os invito a respirar, a relajaros, a imaginar como si hubiera una columna de luz, de vitalidad, de amor Que ahora se extiende y desciende a través de vuestras cabezas Y desciende a vuestros rostros y hacia dentro de vuestro cuerpo Y que ahora estas melodías os invitan a estar abiertos y abiertas con resonancia de la luz divina Música 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 Yachid Chai HaOlami Música Música Estoy tan contento, Rabino Daniel, que vosotros construisteis aquí un proceso Sí, porque a mí me encanta llevar a personas a las esferas superiores Del alma, de divinidad Pero una persona que va allí y no construyó base Puede perderse por ahí arriba Y como ya dijimos que él es yachid único La vida de los mundos Los mundos aquí abajo Hay el mundo del propósito Hay el mundo de las emociones, de los sentimientos Hay el mundo de la familia, de mis hijos Entonces, él puede ser la vida de todos mis mundos Para construir de verdad herramientas correctas O vasijas correctas para recibir la luz Rab, yo pienso que todo lo que hemos estudiado hasta ahora es tan bonito Y es tan importante, pero sin él ¿Qué podríamos hacer? Sí, sí, cien por cien Y aquí es cuando yo quiero conectarnos a todos A la base de donde la vida de todos los mundos Dios se encuentra todo el tiempo Y es el lugar El lugar Uno de los nombres que hay en la Torah para hablar de Dios Es Hamakom Hamakom El lugar Sí, y es algo increíble Porque él crea para nosotros todo el tiempo El hecho de que podemos existir Podemos ser existentes Entonces, en hebreo La lengua sagrada Makom, kium, kayam Es decir, lugar, existencia, existente Tienen la misma raíz Son la misma palabra Y aquí, lo que podemos hacer hoy con todos nuestros seguidores Es darles el conocimiento Que Hamakom Dios, el lugar Le da a cada uno de nosotros lugar Wow Hay algo que es muy preciado en esto Que la primera vez En la Torah En la Biblia Que Dios Le dice Le dice a alguien Yo soy un lugar para ti Eso fue en el monte Sinai Con Moisés Que Moisés le dijo al creador Por favor Déjame conocer tus caminos Entonces Dios le dijo Wow Cuánto has hallado gracia ante mis ojos ¿Quieres conocerme? Wow Tú hallas gracia ante mis ojos Y eso es Te quiero decir a ti Que me estás viendo Y a mí mismo En el momento que tú buscas el lugar Eso quiere decir Tienes lugar Y en el momento que tienes un lugar Entonces empiezas a hallar gracia ante sus ojos Si Gen Gracia En hebreo es una palabra muy especial Eso Exige de la persona Que Primero Reconozca de sí mismo que tiene una luz especial Que tiene un propósito Que tiene una existencia en esta realidad Que tiene presencia en esta realidad Y entonces Algo que No es exactamente belleza Es algo que se revela Que es bonito Según No importa cómo lo midas Es algo hermoso Pero eso que tenemos una relación especial No es por la belleza Es por el gen Es por la gracia Y la gracia Es que Tú hallas Ante mis ojos O hallas a mis ojos Gracia Y una de las cosas Maravillosas Que podemos hacer Para hallar gracia A los ojos De nuestras parejas O hallar gracia Ante los ojos De nuestros hijos Hallar gracia Ante los ojos De las personas Que nos rodean Es no intentar Mostrarnos a nosotros mismos Hermosos Nuestra hermosura Nuestra grandeza No, no, no No Porque gen Se expresa Simplemente cuando yo sé Que tengo un lugar Yo sé que tú tienes un lugar Y que los dos juntos Nos alimentamos Y recibimos vida De el único Que da vida a todo Yo quiero deciros A vosotras Mujeres Y también a los hombres Que tenéis Esa experiencia Ese conocimiento Solo si tenéis Ese conocimiento Hallaréis gracia Ante los ojos de Dios Y ante los ojos De los hombres No es algo que yo tengo que justificar La gracia no tiene motivo A gen en los tibot Quizás por eso Tiene que ver con la palabra Gratuito Gen y jinam Son la misma palabra Sí Es gracia Y gratuito No es por un motivo externo No es por algo Que hice por ti O porque pienso en ti No Simplemente Me encuentro contigo Bajo la Bajo el poder Del Yajit HaEolamim El único La vida de todo De todos los mundos Y por eso Hay algo en hebreo Que gen Gen tiene que ver con Hanayah Que es como Aparcamiento O cuando un campamento Se ponía en un lugar Eso es Estar en el lugar Es Hanayah Entonces Cuando Dios Cuando Moisés Le pidió a Dios Enseñame tus caminos Entonces La respuesta fue Primero quiero que sepas algo Hine Makom Iti He aquí Un lugar Junto a mí Conmigo Entonces Os quiero invitar otra vez Esta vez En vez de Sentir La La luz divina Que desciende Hacia vosotros Sentir El lugar En el cual Estás sentado Sentada Simplemente Prestar atención A los límites De tu cuerpo A los límites De tu silla Prestar atención Al suelo Donde estás pisando Hacerlo ahora Y escucha A el creador Que te dice He aquí Tienes un lugar Junto a mí Conmigo Cierren sus ojos Pónganse en modo Meditación Conexión Tienes un lugar Tienes un lugar He aquí un lugar junto a mí. Todos juntos cantar con nosotros. Dejen que los sonidos entren en vosotros. Que os abracen, que os envuelvan, que entren dentro de vosotros, que os hagan conocer que el Macom, el Creador, ahora os está mirando porque quieres hallar gracia ante Él. Él te quiere aquí, en este lugar parado, en este lugar, simplemente siendo quien tú eres. No por lo que hiciste o que tienes que hacer, solo simplemente te ama como eres tú, quien eres tú. ¡Gracias! 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 ¿Qué más necesitamos? Hashem quiere tanto hacernos bien y nosotros solo tenemos que expander nuestro lugar en el corazón, liberar toda carga, conectar con el simple hecho. El hecho, el hecho, el hecho más simple, que Él simplemente te quiere a ti aquí. ¿Qué sentiste en el momento que tienes lugar? ¿Qué pensamiento? ¿Qué pensamiento sube en ti, surge en ti cuando estás en el lugar? Cuando estoy en el lugar, yo... Cuando estoy en el lugar, yo... Completo esta frase. Cuando yo estoy en el lugar, yo... Cada uno lo que... Cada uno lo que... Quiera seguir. Por ejemplo, yo soy... ¿Algo? Por ejemplo, yo me siento... ¿Seguro? ¿Sí? ¿Verdad? ¿O yo siento paz? Me emociono tanto de que ahora hay tanta gente que sabe que a Hashem... Que Dios les ama, que Dios les quiere. Que Dios les ama, que Dios les quiere. Quizás te puedo contar personalmente. Que... Una vez yo llamé a mi socio... ¿Verdad? 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 Y entonces le dije... Y eso es que las personas sepan y experimenten que Dios les ama. Es quizás la máxima de todo este proyecto que tiene canal de YouTube, viajes, seminarios, academia, online, cursos online, colaboraciones. Y la persona al final no llega a la conclusión, Dios me ama. He fracasado, Ani Nixalti. Así es, así es, así es. ¿Sabes? Pienso que después de un día como este, con tantas cosas que las personas pasaron aquí, solo podemos agradecer. Quizás este es el momento a conectarnos al hecho que el rey David dijo al Creador, Elí Atá, tú eres mi Dios y te agradeceré. Tú eres mío. Dios mío, mi Dios y te ensalzaré. Yo te ensalzaré, yo te elevaré. Yo sé cuánto que hay en ti, que hay en mí, tu bondad. Yo sé cuánto hay en mí, tu bondad. Y no tengo nada más que hacer con tanta bondad que decirte, te agradezco. Este versículo de los Salmos, Elí Atá, Beodeca, tú eres mi Dios y te agradeceré. Mi Dios y te ensalzaré. Elí Atá, Beodeca, tú eres mi Dios y te agradeceré. Elí Atá, Beodeca, tú eres mi Dios y te agradeceré. Elí Atá, Beodeca, tú eres mi Dios y te agradeceré. Elí Atá, Beodeca, tú eres mi Dios y te agradeceré. Amén. Escriban sus agradecimientos ahora en el chat, que les podamos ver también participar. Sigan en la sintonía del agradecimiento. Amén. ¡Gracias, Hashem! ¡Gracias, Hashem! ¡Gracias, Daniel! ¡Aunque yo solo soy el canal! Y quiero agradecerte por este momento tan sublime. Leodotlecha a la rega... Leach, leagítete bíbrit. ¡Amero, mamá, ¿eh? Leagítan a las personas que hicimos algo en Sefaradit. Decirle a la gente que hemos hecho algo en español para que puedan conectar con este tipo de ejercicios espirituales. Les voy a hablar de todo esto a continuación. Pero creo que es una gran oportunidad para el mundo que se puedan tener como guía espiritual, como mentor. Es una gran oportunidad para que se puedan tener como guía espirituales a través de todos los cursos, de toda la música y de todas las cosas que les presentamos. Y darte las gracias.